¿Qué es el libro de Luis Garicano? Hoy me toca presentar el libro de Luis Garicano y es un honor hacerlo por varios motivos. En primer lugar, porque tenemos con nosotros a uno de los mejores economistas del mundo y no es por lo que he dicho anteriormente que sea mi compañero ni amigo, es porque es una realidad, así lo han otorgado, así lo han premiado, así lo han considerado, una persona formada en universidades como la de Chicago, la London Schools, que hace poco estaba precisamente dando clases en Singapur. Es decir, un referente de la educación, un referente de la economía en el mundo entero. Pero tenemos una gran suerte, tenemos la suerte de que nació en Valladolid, tenemos la suerte de que es español, tenemos la suerte de algunos de que es de ciudadanos, lo siento por los demás, y tenemos la suerte de que es liberal. Y por tanto, tenemos que compartir el talento de Luis, escucharle, aprender de sus palabras, porque sobre todo es un gran pedagogo. Este libro, sin duda, es una bocanada de aire, de libertad, en un mundo cada vez más sectario, en un mundo lleno de dudas, de nebulosas, de dificultades, de dudas, y sin duda poner luz a las ideas del liberalismo. Como hizo Mario con su libro que presentamos aquí hace poco, ese maravilloso libro de Mario Vargas Llosa, o sea, ese paseo por la libertad, pues Luis hoy seguramente casi abre otra segunda parte, una segunda parte quizá más pragmática, quizá más arraigada a la economía, a la educación, a la innovación, quizá más cerca de lo que es el mundo económico, pero complementaria absolutamente a lo que hizo Mario en ese paseo por la libertad. Y miren, viene al pelo hoy hablar de libertad, de liberalismo, de competencia, de talento, porque fíjense en los tiempos que corren, la casualidad, querido, que justamente estos días en las calles de Madrid se libre una batalla entre la libertad y la nostalgia, entre la competencia y el monopolio, entre el futuro y el pasado. Estos días en las calles de Madrid vemos una batalla que secuestra la libertad de los ciudadanos, el derecho a elegir si uno va en taxi, en VTC, en Uber, en Cabice, andando, en metro, en su coche, que tampoco pasa nada por ir cada uno en su coche, señora Carmena. Sí, es la libertad de elegir, es lo que queremos los liberales, es por lo que nos metimos en esto algunos, por la defensa y la causa de la libertad, porque libertad es responsabilidad. Pénsenlo, piénsenlo. Ser libres es ser responsables de tus decisiones. Y yo prefiero equivocarme en mis decisiones que el Estado se equivoque en todo, en mi vida. Por tanto, el Estado es un utensilio maravilloso, una herramienta fundamental para garantizar precisamente las libertades, para garantizar los servicios públicos, para que nadie se salte la ley ni el Estado de Derecho. Pero el Estado no es un dirigente que dirige tu vida, tu cultura, tu forma de amar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte, tu forma de trabajar. Por tanto, los liberales tenemos que liberar una batalla para situar en su justa medida algo que es necesario, el Estado, el Estado de Derecho, la sociedad de bienestar y, desde luego, la regulación. Pero en eso, creo que en estos días que corren tenemos que hablar claro de los liberales. Si alguien está dando esa batalla, este proyecto que estamos diciendo, claramente que sí, que el derecho a elegir está por encima de la imposición. Y que sí, que los ciudadanos mandan, y eligen, y puntúan, y premian, y castigan, y toman nota de lo que hace cada uno. Y yo me pregunto si hoy, para saber lo que está sucediendo en las calles de Madrid, podemos hacer alguna otra comparativa. Y piénsenlo ustedes en nada, en un minuto. ¿Se imaginan ustedes una huelga de propietarios de videoclubs protestando contra Netflix, contra las televisiones, contra el cine, contra YouTube? ¿Se lo imaginan una huelga paralizando Madrid de propietarios de videoclubs? ¿O de vendedores de vídeos beta frente a otras plataformas? ¿Se imaginan ustedes, no sé, una huelga de carteros pidiendo la prohibición de los e-mails? ¿Se imaginan nuestra vida sin e-mails? No se lo imagina nadie, nadie que trabaje, nadie que tenga que hacer un esfuerzo, nadie que tenga que comunicarse. ¿Se imaginan ustedes una huelga, no sé, de vendedores de caminas telefónicas frente a los móviles? En España hay más móviles que personas. Imagínense si alguien decidiera que no hubieran móviles en España. Y digo todo esto que parecen ejemplos absurdos, porque seguramente lo son. Porque nadie se puede oponer al signo de los tiempos. Porque la evolución es la naturaleza del ser humano. Porque la evolución es la naturaleza, déjenme que lo diga, de los liberales. Si algo caracteriza a Luis Garicano, a Mario, a Aurora, que también la conozco en eso, si algo nos caracteriza a los liberales es que creemos más en el futuro que en el pasado. Yo estoy convencido que el futuro que van a vivir nuestros hijos va a ser mejor que el pasado. Estoy convencido. Soy un optimista por naturaleza. Esa es la característica principal de un liberal. Afrontar los debates con fortaleza, optimismo y pensando que se puede mejorar. ¿Quiere decir eso que va a ser fácil el camino, Luis, Mario, Aurora? No, no va a ser fácil. Vamos a tener que liberar la batalla frente a populismos, frente a nacionalismos, frente a los que quieren liquidar la democracia liberal. Pero necesitamos rearmarnos ideológicamente y necesitamos comunicar de otra manera. Necesitamos dar una batalla comunicativa de valores, de emociones a los populistas. No nos pueden ganar con las fake news. Frente a fake news hay que dar verdad. Frente a inmovilismo hay que dar reformas. Frente al pasado hay que dar y mirar al futuro. Así que el futuro, que es eso que se dice muchas veces como si quedara muy lejos, yo les diría que el futuro está aquí. El futuro ya ha llegado. Y desde luego este libro de Luis Garicano representa el presente, que es la batalla de los liberales frente a los populistas. La batalla del siglo XXI. La batalla del siglo XXI no es entre izquierdas y derechas. Se acabó. Ya no hay izquierda y derecha como lo había en la Revolución Francesa. Hoy la batalla es entre libertad e imposición, entre igualdad de oportunidades e imposiciones de otro tipo. Así que para acabar esta presentación debo decirles que me siento muy orgulloso de contar como amigo, como compañero de Luis Garicano, disfrutarle cuando voy a una reunión con él, escucharle y aprender cuando está en la ejecutiva de nuestro partido, ver su dinamismo, sus ganas, una persona que contagia ilusión a los demás, una persona que es todo un epicentro, un ecosistema de economistas, un ecosistema de personas investigadoras, un ecosistema en sí mismo que ha generado una órbita. Veo aquí a Tony Roldán y a otros economistas. Gente muy válida que ha dado el paso de entrar en la vida pública. Qué suerte tenemos que gente como Luis, en vez de olvidarse de su país y poder estar simplemente dando clases en Singapur y ganando muchísimo más dinero, decidió saltar a la arena política, que es dura, y decir voy a hacer algo por mi país. Qué suerte tenemos que gente como él quiera estar más allá del partido en que esté en la vida pública. Ojalá, Luis, nuestros compañeros te escojan también para representarnos en Europa. Ojalá, eso que eres, vicepresidente de los liberales europeos, sirve para que España sea un país liberal en el futuro de Europa. Para acabar les digo que tenemos dos caminos. Dos caminos, una encrucijada que escoger. El camino de la nostalgia, el camino de intentar impedir la evolución, el camino de intentar impedir que pase el tiempo, o el otro camino, el camino que yo escogí, el camino que hemos escogido muchos, el camino de subirse al tren de la modernidad, modernos, que nos gritan algunos, el camino de la modernidad, el camino de la evolución, el camino del futuro que ya está aquí. Así que yo he escogido el camino de la libertad, el camino de la modernidad y el camino del futuro. Y tengo la suerte de haberme encontrado por el camino, el camino de los liberales a gente como Mario Vargas Llosa, como Aurora o como Luis Garicano. Te dejo con ellos. Muchas gracias.